Dime que todo es un sueño, que nada tengo que ver contigo Dime que todo es un sueño, que nada tengo que ver contigo Que aquella noche en la playa nadie nos vio, nadie fue testigo Dime que lo que te dije quede entre buenos amigos Dime que todo es un sueño, que nada tengo que ver contigo Dile a la luna que mienta cuando pregunten si te conozco Dile que inventé una historia, que todo el mundo está casi loco Nadie ha pasado la línea con sus caricias de a poco Dile a la luna que mienta cuando pregunten si te conozco Cuando cierro los ojos se abre el pensamiento Que desnuda sin pausa mi sentimiento Y me encuentras llenando tu cuerpo tibio La ternura primero, luego el delirio Dime que todo es un sueño, que no viniste a ocupar mi cama Ni me bajaste del cielo poniendo un soplo sobre mi cara Que nadie sepa que llevo sobre mi cuerpo tu marca Dime que todo es un sueño, que no viniste a ocupar mi cama Dile a los malos rumores que el gran silencio los ha llamado Piensan que lloro las culpas, yo solo extraño tus manos Dile a los malos rumores que el gran silencio los ha llamado Cuando cierro los ojos se abre el pensamiento Que desnuda sin pausa mi sentimiento Y me encuentras llenando tu cuerpo tibio La ternura primero, luego el delirio La ternura primero, luego el delirio La ternura primero, luego el delirio ¡Gracias!